Bueno, mi testimonio es mucho más grande ahora que he servido una misión. Estoy muy agradecida por las personas que podría conocer durante mi tiempo en Perú. Y estoy aún más agradecida por las experiencias que podría tener con todo esto. Entonces, mi testimonio es que la oportunidad de servir una misión es una de las más grandes bendiciones que una persona podría recibir. Porque realmente cuando estamos sirviendo como misioneros, somos sirvientes del Señor. Y estamos en el campo ayudando a las personas. Y en realidad estamos ayudando a nosotros mismos. Como me siento que yo he recibido más bendiciones que merezco. Y creo que la misión era la mejor decisión de mi vida. Es mi testimonio que estamos compartiendo la verdad. Y es mi testimonio que podemos arrepentirnos por todo. Que podemos cambiar nuestras vidas. Y lo sé esto porque lo había hecho en mi vida propia. Y sé que si yo podría cambiar tanto y servir una misión y tener tantas bendiciones ahora en mi vida como una misionera retenida. Sé que los demás también pueden recibir tantas bendiciones como yo. Y sé que si nosotros damos todo lo que podemos al Señor, podemos recibir tanto más en regreso. Y sé que en verdad ese evangelio puede salvarnos. Sé que si nosotros aplicamos el evangelio a nuestros días y ponemos todo lo que nosotros queremos al lado. Y realmente aceptamos lo que el Señor quiere para nosotros. Que podemos recibir la bendición de una familia eterna. Y que podemos ver otra vez nuestras familias. Y aunque a veces es difícil de ser separado de nuestra familia, tengo un fuerte testimonio que vamos a ver a ellos de nuevo. Y sé que el evangelio es verdadero y sé que esa es la iglesia verdadera que tiene toda la verdad. Y si nosotros estamos buscando por más verdad, está aquí en nuestra iglesia. Y ese es mi testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.